Pero, 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 a pesar de no tener compromiso y de no querer compromiso, donde quiera que va tiene una persona que venga con él. ¿Quién no quiere compromiso? Zumba. Vamos. Eh, 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 eh. Rame, hermano. Yes. Oye, baby. Zumba. Ella me vio que se enamoró de ella. Y yo le respondí que no la quería hacer sufrir. Oye, dale, dale. Eres de soltero y todo mucho mejor. No tengo que entender a nadie una explicación. Mamiéndole un ataque con un marcaso mella. Y que hay que le iré con la publicación de la vida. Y yo no quiero compromiso. Yo no quiero compromiso. Pero la dice que soy su chico. Que yo soy su favorito. Y yo soy su favorito. Y yo soy su favorito. Esa chica y esa chica a mí me falló. Le traigo todo de fin. Y no lo panoró. Y ahora dice ti que el culo de mí fui yo. Yo me enamoré. Y yo soy su favorito. Y yo soy su favorito. Y yo soy su favorito. Pues donde quiera yo tengo un amor A todas quiero más, con ninguna me caso Es que soltero no vivo, no he estado con nadie Y si yo soy feliz, viviendo en mi modo Si no me quiero a mí, la gusta yo enamoro Y así de esa manera, nunca me siento solo Es que yo soy gozada, y mi vida no hay modo Muchos me llaman de lejos enamorados Pues donde quiera yo tengo un amor A todas quiero más, con ninguna me caso Y si yo soy feliz, viviendo en mi modo Si yo me quiero a mí, la gusta yo enamoro Y así de esa manera, nunca me siento solo Es que yo soy gozada, y mi vida no hay nada Y yo no quiero compromiso, yo no quiero compromiso No la dicen que soy su chico, que yo soy su favorito Sin ser tujo de ese hechizo, sin ser mago de ese albizo El amor es muy bonito, pero muchos son cosquitos Oye, tú sabes quién soy yo No te lo tengo que decir Porque, porque Porque, porque yo soy gozada, no sé ¿Por qué? Y yo soy gozada, y yo soy gozada, y yo soy gozada, y yo soy gozada, no me sé a todos los artistas talentos de aquí de Kukupu que han estado aquí en Karima, de verdad muchísimas gracias a Evi Paralán que cuentan con el pueblo todito y ustedes saben que todos los puteros se proponen por un nuevo grano Zunga Belki Ishma Pa que tu vayas que es lo que soy liricista dándole la gracia tu sabes a los artistas que están aquí tu sabes que estaban en Karima tu sabes que lo que es que es mi rima si ven en prima y no le parian a tu sabes cómo pague tu al culero yo quiero una buña de este putubu muy mía ay 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 nadie no escuche tiene que entender tu sabes cuentes y yo cun no doy ten si te lo sabes cuentes porque te puso pa hacer si te dices jajaja yo te ligo jejeje tienes que entender tu son improviso de la muerte rápidamente tu sabes lo que es lo que no soy muy fuente dígale tu sabes como Franciscai lo hace que rápidamente tu sabes eh 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 como lo hace como lo hace tiene que entender que la palabra tiene que entender que la toqueta vaina se lava ¡Ahora viene el malito mío!